Con la Fórmula 1 probando el nuevo sistema de clasificación en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021 puede que caiga alguna sorpresa. En total son 101 pilotos los que han conseguido al menos una pole, de los cuales cerca de una treintena solo se anotaron con una en toda su carrera. Aunque este número engaña bastante ya que varios de estos nombres aparecen por la Indy 500 cuando este evento formaba parte de la Fórmula 1. Lo interesante de esta lista es que incluso hay un campeón mundial, así que ponte cómodo que hoy te presento a los pilotos que solo consiguieron una pole en la Fórmula 1. Castellotti fue un piloto que se especializó en los Sportcars logrando grandes resultados con una segunda posición en el único Gran Premio de Mónaco que se disputó con Sportcars. Y también una tercera posición en la carrera Panamericana en México. Firmó con Lancia para debutar en Fórmula 1 pero la aventura fue dulce y agrás. En Buenos Aires se terminó cocinando a fuego lento bajo el abrazador sol argentino, sufriendo un incidente a causa del calor. En Mónaco consiguió una segunda posición con su D50 y en el Gran Premio de Bélgica consiguió su única pole en Fórmula 1. El italiano superó las dos Mercedes de Sterling Moss y Juan Manuel Fangio, sacándole medio segundo al maestro. Pero en carrera las flechas plateadas se quedaron con el 1-2, mientras que Castellotti rompió la caja de cambios en la vuelta 16. Lamentablemente Lancia se quedó sin dinero y sus bienes terminaron en manos de Ferrari, por lo que Castellotti corrió dos años con la escudería consiguiendo un podio en Francia en 1956, antes de su triste adiós mientras probaba un auto en Módena para Ferrari en 1957. Probablemente Denny Holm sea el campeón más olvidado de todos. Un tipo curioso que antes de saltar a Europa prefería pilotar descalzo para así sentir mejor los pedales. Brabant fue quien lo fichó para debutar en Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco de 1965. Si bien esa temporada no consiguió podios, en las temporadas 66 y 67 la rompió toda, incluyendo en esta última su título mundial. En 1968 se unió a su amigo y compatriota Bruce McLaren, con quien dominó la escena americana de la Can-Am Series. Se quedó en la escudería McLaren hasta su retiro en 1974. Y si bien consiguió varias victorias y podios, no fue hasta 1973, en el Gran Premio de Sudáfrica, donde consiguió su única puli. Esta era su primera carrera con el McLaren M23, pero terminó perdiendo posiciones en carrera y finalizó quinto a dos vueltas del ganador, Jackie Stewart. Una curiosidad acerca de Denny Hump, que es bastante turbia, es que siguió compitiendo hasta su adiós en 1992, cuando perdió la vida al volante en Bad Tours a causa de un infarto. Lo que le deja como el primer campeón de Fórmula 1 en perder la vida por causas naturales y no en un accidente como los demás. Carlos Pache fue otro de los brasileños que la rompió toda en los 60s junto a los Fittipaldi, llegando a Fórmula 1 en los 70s. Debutó en el primer equipo de Frank Williams, el que usaba chasis comprados, en este caso un March 7-11. Con este auto solo consiguió algunos puntitos, pero su salto a los podios llegó con Brabham. En 1975 consiguió en Brasil su única victoria, pero fue una carrera más tarde en Sudáfrica, donde se quedó con su única poli. Pero al igual que los pilotos ya mencionados, ni siquiera pudo subir al podio luego de su poli. Finalizó cuarto por detrás de Patrick Tupayer, Carlos Rutteman y el local Jody Schecter. Pache pilotaría dos temporadas más hasta su adiós en 1977 cuando perdió la vida en un incidente aéreo, motivo por el cual se renombró en su honor intralagos como Autódromo Carlos Pache, ya que su emotiva única victoria jamás fue olvidada por los brasileños. Si hay un piloto que merecía más era Tom Price. Su gran talento lo llevó al desconocido equipo Token, el que desapareció rápidamente, por lo que Price pasó a pilotar para Shadow en 1974. Un año más tarde consiguió en Gran Bretaña una apretada poli, ya que desde el primero al décimo segundo solo les separaba un segundo. Esta carrera es bastante recordada por la gran cantidad de incidentes y sobre todo por su final, cuando una granizada fantasma apareció para hacer valer Berger a todo el mundo. De hecho cuando empezó este fenómeno climático solo quedaban 6 autos en la pista, de un total de 26 participantes, y esos 6 terminaron perdiendo el control de sus monoplazas obligando a la RAC a declarar el fin de la carrera unas vueltas previas a todo el caos climático, dejando a Emerson Fittipaldi como el ganador. Price lograría un podio más en 1976 y en 1977 sufriría en Kialami uno de los peores incidentes en la historia de la Fórmula 1, un piloto que nunca pudo brillar en su máximo esplendor. Antes de que Maldonado hiciera popular el romper los Fórmula 1 de Cesaris ya lo hacía sin parar, aunque se le pasó la mano un poco en su etapa con Liger, donde Guy Liger literalmente lo echó porque ya se estaba quedando en la ruina a causa de todos los daños que provocaba el italiano. De Cesaris tuvo una larguísima carrera que se inició con Alfa Romeo en 1980 y finalizó con Sauber en 1994. Nunca logró una sola victoria, pero su momento de gloria llegó en Long Beach para el Gran Premio del Oeste de Estados Unidos en 1982. El italiano superó el tiempo de Nique Lauda por un pelo de rana calva transformándose en ese momento como el poleman más joven de la Fórmula 1. El problema es que Nique Lauda tenía las gomas casi nuevas para la carrera, mientras que de Cesaris se dejó la vida en el circuito por la poli, viéndose obligado a usar unas gomas bastante destrozadas. Ante todo pronóstico de Cesaris comandó la carrera, pero la experiencia de Lauda pesó más, ya que el australico ganó la carrera, mientras que el italiano perdió la concentración un segundo y terminó contra las barreras, iniciando su largo legado de incidentes infinitos. Heitkel probablemente sea uno de los pilotos más salados de la Fórmula 1, ya que nunca consiguió una victoria a pesar de conseguir bastantes podios. Debutó con Prost en el 2000 y pasó por Sauber, Jordan Williams, Sauber otra vez y Renault en 2011. Y fue cuando la escuadra suiza se fusionó con BMW, donde el alemán vivió sus mejores años. En 2005, el alemán venía de finalizar segundo en Mónaco por detrás de Kimi Raikkonen, demostrando su gran ritmo en la clasificación del Gran Premio de Europa 2005, cuando superó al McLaren del finlandés. Pero al final del día ninguno terminó con la victoria, ya que Kimi rompió la suspensión a nada del final en un momento icónico, lo que permitió que el Renault de Fernando Alonso se llevara la victoria y Heitkel nuevamente era segundo. Así pasaron los años hasta que el alemán dejó la Fórmula 1 conservando el récord de ser el piloto con más podios que nunca logró ganar una carrera. Pero un piloto que sí consiguió al menos una victoria y se ganó el cariño de la gente fue Robert Kubica. El polaco debutó con BMW Sauber el 2006, ganando su único GP en Canadá el 2008, un año después de su espectacular incidente en el mismo circuito. Pero un poquito más atrás, en la tercera ronda de la temporada 2008 en Bahrein, el polaco logró superar en Q3 a Felipe Massa, aunque el brasileño le ganó la pulseada en la salida robándole rápidamente la punta. Feli Piño aquel día se quedó con la victoria seguido de la otra Ferrari de Kimi Raikkonen, dejando a Robert Kubica en tercera posición en la que fue su mejor temporada de Fórmula 1. Heiky Kovalainen tuvo un ascenso bastante rápido a un equipo ganador, ya que en su segunda temporada en 2008 saltaba a McLaren, viviendo un destino bastante similar al de Kubica ya que consiguió algunos podios y también una única victoria. Pero dos grandes premios atrás de su victoria en Gran Bretaña el finlandés fue el más veloz en Silverstone, sacándole casi medio segundo al Red Bull de Mark Webber. La carrera se disputó bajo la lluvia y fue Hamilton quien emergió como el gran héroe del público, mientras que Kovalainen tuvo que conformarse con una quinta posición a más de una vuelta de su compañero. Pasaría un año más en McLaren hasta terminar en Lotus y Caterham, donde su único momento memorable fue cuando se transformó en un bombero pagando su propio monoplaza. Nuestro queridísimo Hülkenberger lo ganó todo previo a la Fórmula 1. Este era un gran prospecto que nunca pudo brillar ya que en sus 10 años en la categoría reina nunca pudo conseguir un podio. Su única pole la consiguió en su temporada debut en el Gran Premio de Brasil 2010. El alemán salió a jugársela toda al inicio de la quali poniendo goma blandas, dando la mejor vuelta de la sesión, superándose a los dos Red Bulls de Fettel y Weber. Pero terminó valiendo Hülkenberger ya que en inicio de carrera sufrió un trompo finalizando octavo. E iniciando así su largo periplo de carreras donde casi casi lograba un podio, pero siempre algo lo hacía valer Hülkenberger. Así que no tenía de otra que agitar el champán en su casa. Pero al menos ganó las 24 horas de Le Mans en 2015. Lo que el dios formulero te quita, te lo da en otro lado. Pastor Maldonado vivió 5 años intensos en Fórmula 1 donde rompió récords con sus sanciones, ganó un GP y se transformó en una deidad. Aquel GP donde alcanzó la gloria fue el Gran Premio de España de 2012, donde a diferencia del resto de pilotos en esta lista, sí pudo transformar su única pole en una victoria. Pero luego de la gloria todo se incendió, cosas que solo le pasaron a Maldonado. Pasó 2016 y 2017 como piloto de pruebas de Pirelli para terminar en la resistencia con Dragon Speed, donde continuó con sus incidentes. Y ya por último Lance Stroll, un piloto que ha sido fuertemente cuestionado por ser un paydriver. Pero el canadiense hasta el momento lleva 3 podios y suele ser bastante consistente. 2020 fue un gran año para él y para la escudería de su padre, Racing Point, y fue en el Gran Premio de Turquía donde consiguió su única pole hasta el momento. Bajo la lluvia todos pensaban que Checo Pérez se iba a anotar con la pole, pero de pronto llegó Lance Stroll como un torpedo marcando el mejor tiempo de la quali. Aunque el canadiense tuvo una pésima carrera perdiendo posiciones sin parar hasta finalizar en la novena posición. Otro nombre es que se me quedan en el tintero son Bruno Giacomelli, Thierry Boatzen, Lorenzo Bandini, entre varios más. ¿Ya con el nuevo sistema de clasificación crees que algún piloto logre la sorpresa y entre en esta lista? Como siempre te invito a dejar tu opinión en comentarios. Además, como siempre te voy a pedir que no olvides suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like para que no te pierdas nada del contenido semanal. También te dejo invitado al Discord del canal, donde podrás ver el chat a mil por hora en cada GP en vivo. Los links están en la pantalla y en comentarios. Sin nada más que agregar, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.